Bueno, acá quizás la luz no es muy buena Esta no la sacó ni loca La probé, me encantó Me encanta el packaging, me encanta todo La Nice de Kylie, esta la dudo Porque me encanta igual, es muy buena Estoy pensando, porque tiene unos colores rojos Muy lindos Esta, ustedes saben la cantidad de veces que la usé Ustedes me dijeron que esta mujer está visca Yo no la veo visca, pero bueno La paleta de iluminadores, este color Le di sin asco durante no sé cuánto tiempo Y todavía no la voy a tirar, porque la quiero mucho Esta no la uso nunca O sea, literalmente no la uso nunca Y me parece que adiós, o no No sé, porque este color me queda muy bien Ay Dios, ven que soy una porquería haciendo estos videos Bueno, pero son entretenidos Después tenemos esta, que es de Jeffrey Que dice Platinum Ice, no sé Me parece que esta la voy a sacar, porque Aunque me guste muchísimo todo esto de los iluminadores No creo que le dé más Uso que el que le di en un video Esta chicos No sé todavía Me gusta mucho el packaging Pero No sé Me parece que la voy a regalar Otra vez lo mismo Estos colores rosados Mis ojos Pero el packaging es glorioso Esta no me acuerdo si la probé Me parece que sí, ¿no? Que es la del cumpleaños de Kylie Esta es muy buena Y este azul Es una barbaridad Y estos colores Lo que pigmentan Son una barbaridad Tiene todos estos colores marrones Que sirven un montón Tengo una que es muy igual Así que estoy pensando si dejarla O no dejarla Vamos ahora con este compartimento De paletas Porque tengo más Esta no la saco Se las mostré hace poco En un haul Me gusta mucho Esta es lo todo Es una paleta de Kurni No, no, no Tiene los colores que yo más uso en la vida Me la llevo a vacaciones Me la llevo a todos lados Me gusta mucho Esta Esta también la quiero sacar Pero me sirve mucho Me sirve mucho Para usar en el Rose Yourself Porque la tengo que mostrar En una parte del libro Esta Me llegó de afuera Y chicos Si les soy completamente sincera Esta paleta Así chota Roñosa como la ven Y sin marca Es buenísima La Norvina La Norvina Esta No me acuerdo que me pareció Me parece que me gustó Porque por algo la guardé con caja Así que sí Por eso me gustó Después Huda Beauty Huda Beauty Esta ¿Saben? Me la mandaron Ay Me la mandaron hace un montón Y esta la voy a sacar Porque realmente No me llaman la atención Los colores que tiene Para mis ojos Máscara de pestañas Me la mandaron Porque me dijeron que era buena La verdad Es que es muy pegajosa Estas que me gustaban a mí antes Cuando iba a Barrio Chino Y yo compraba estas La voy a dejar por ahora Hasta que tenga una nueva adquisición De máscara de pestañas Pero no es de mi preferencia Máscara de pestañas En color violeta Máscara de pestañas En color azul Estas las dejo Por las dudas No se sabe cuando las voy a utilizar Esta es a prueba de agua Y es muy buena Se las recomiendo muchísimo Esta La Miss Manga A prueba de agua Mi preferida Esta ya no tiene más La guardo por el cepillo Pero bueno Si la tengo que tirar Basta Acá si les soy completamente sincera No hay mucho que tirar En el cajón de los iluminadores Esta paleta Esta es hermosa 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 por donde la miren Me encanta Es más Podría tirar todos mis rubores Y quedarme con eso Este rubor Ya les dije Pero se los vuelvo a decir Dios Es buenísimo Y es todo lo que ustedes Van a amar en sus vidas Así que se los recomiendo Este lo voy a dejar para el roast Únicamente para eso Y después lo voy a sacar Porque no es de mi preferencia Tira mucho Mucho Las partículas Va A ver El dispensador de esto Es muy grueso Tira partículas Muy gruesas de brillo Y te arruina el maquillaje Brillos Oh no Este no se va Ni loca Esta paleta se va Completa Completamente Pero no brilla nada Casi nada Se va Es raro mi gusto Porque yo te digo Quiero que brille mucho Y a la vez cuando lo tengo que usar Después digo Me da vergüenza que brille tanto Pero no No me llama mucho Así que esta la saco Se la regalo a alguien El iluminador De Fenty Beauty En stick No es de mi preferencia Saben que la verdad No sé No lo volví a usar Después del video Está llenísimo Solo lo usé en el video Iluminador Este Este es el único Que me deja en duda Me gusta muchísimo el empaque Me gusta Me parece hermoso Y después cuando veo el color Digo Cuando yo voy a usar este color El empaque me gusta mucho Eso es lo que a mi me pasa Con las cosas Tengo este Este iluminador Es muy bueno Es medio incómodo de usar Pero es muy bueno Es como si fuera En partículas Yo no les puedo explicar esto Yo no les puedo explicar esto De Maybelline No, no, no Se los voy a mostrar un video Y se van a caer De lo que les digo Arre Iluminador de natura Este Ay, cómo me duele Soy tan rata Cómo me duele sacar esto Lo que pasa con este iluminador Arreglaba vuelta Para sacar las cosas Lo que pasa con el iluminador de natura Es que lo discontinuaron Y me da mucha lástima sacarlo Porque está discontinuado Y me gusta mucho Vos te lo pones Y si te pones una grosa cantidad Te oscurece el rostro Es muy raro No sé cómo decirles Lo voy a probar por última vez Y después si no me gusta Lo saco Iluminadores de Tejar Son sombras iluminadoras Esta es No, no, no Yo no les puedo explicar Lo que son estas sombras Son gloriosas Esta paleta La tengo acá Pero no porque la quiera sacar Sino porque la tengo que probar Y ustedes Les mostré uno en los últimos videos Pero Ustedes no saben lo pigmentadas Que son estas sombras Ya las vamos a probar En otro video Pero no lo sabemos Este no Este ya de por sí lo saco Es un iluminador en crema Lo saco No lo uso nunca Es lindo Tengo a ver Brillitos de Bougie Glitter Este está seco A ver este Amigos yo no sé por qué se me secan las cosas Este está seco Qué bronca Qué bronca Qué bronca que se me sequen los brillos Chicos Me da mucha bronca Mi impotencia Este iluminador en stick No lo uso nunca Pero es re lindo Este iluminador Se va Y la verdad no lo uso Así que se va Está nuevo Nunca lo usé Y este iluminador en stick Se va también Es la versión en crema De este Que me encanta Este no lo saco por nada del mundo Yo y las cosas en crema No nos llevamos muy bien Y por último Voy a sacar este Que son gotitas iluminadoras Que dice The Pony Porque No me gusta mucho Pero por qué Ilumina como un dios Pero se seca Rápido Y yo soy media lerda Para maquillarme Entonces No me sirve Que se me seque Y me quede un manchón En la cara Así que Lo lamento bro Pero te vas a tener que ir Y nos vamos a ver En otra vida Nuevamente Se viene la parte interesante Si no es que la más interesante Son los labiales En barra Estos de Amodil Miren que lindos colores Hermosos Y yo no los uso Este de Maybelline No lo uso No lo uso No los de MAC No los saco Únicamente Porque son colores Que yo compré Que no se consiguen En ningún lado Por ejemplo azul Violeta Son colores hermosos Este es en violeta Maybelline Todavía ni lo probé Ni lo usé Este no lo voy a sacar Porque lo quiero mucho Porque estuvo conmigo En las buenas y en las malas Hace muchos años Entonces no lo voy a sacar Es un color rojo lindo Llegó el momento No sé qué hacer No sé qué hacer Porque Ay ¿Por qué estoy mal? Miren Se volvió ahí a guardar No se quiere ir Este es un labial de 47 Street Que lo tengo hace Un millón Trescientos cincuenta mil años No sé qué hacer Chicos Ay Es que no lo puedo tirar Está conmigo hace tantos años Este es el labial de Natura Lo probé Dura Muy bien Es buenísimo Me encanta Me gusta mucho Este de Maybelline Ya saben que yo no sé Si sacarlo o no Porque la verdad Es que no me gusta mucho Es este Se los mostré en un video De maquillaje Que no volvería a comprar Así que me parece que Me parece que lo voy a sacar Pero ¿A quién le regalo Un labial usado? Es como que Y estos Me cuesta mucho sacarlos Me gustan mucho Los colores de estos Como pueden ver Son lindos colores Estos dos colores Los dejo porque me encantan Este también Rojo hermoso Y este es en naranja Bueno, sí Sacaría este Que es el rosa Que no uso nunca Jamás en mi vida Se me va a ocurrir Usar ese color Y acá tengo una paleta Como les digo No uso robores Me quedan feos Y si uso Uso uno Esta es de Pink 21 ¡Holi! Esta paleta es de Pink 21 Es muy linda Tiene muchos tonos Y son muy buenos Todos los tonos Pero no los uso Así que adiós baby Atrás están todas Mis paletas chinas Paletas que tengo Hace muchos años Y son paletas Que pigmentan muchísimo Son este blanco Yo no lo tengo En ninguna otra paleta Eso por eso Yo no los tiro Yo no los tiro por eso No más Ustedes se acordarán Es una de las primeras Que tuve así De tonalidades neutras Que jamás la voy a sacar Porque me sirve muchísimo Para maquillar a cualquier persona Esta es una paleta Que compré ¡Ay! Que compré en 11 Y yo la vi como novedad Porque hacía esto Pero la verdad No la uso Nada Tiene ambos Ambos cositos Bien Tiene ambos cositos No las uso nada Son colores que no uso Ni sé para qué las compré Esta también Tipo tiene colores Que vos decís Este Bueno sí Este sí Están todas las paletas Este color Pero Es que me cuesta Este capaz lo saco Esta es una paleta Que tengo hace muchos años Hace como 8 o 9 años Y me gusta mucho Esta es de Baolichi Y no la voy a tirar Porque me gusta mucho Estas son las de Baolichi Que todo el mundo Amó Amó y ama Que son todas las pigmentadas De Baolichi Así que ni loca Porque esos colores No los tengo Metalizados en otras paletas La paleta de Kylie Esta paleta es original Una persona me dijo Me comentó una vez Lamento decirte Que esa paleta no es original Y yo lamento decirte Que sí Porque la compré en Estados Unidos Y saben A mi desgracia Es original Es original Y no me gusta mucho Miren estos colores ¿Vieron en la página de internet Que potentes Que parecen? Bueno Miren acá No parecen muy potentes Y ese azul Yo lo compré por ese azul Esta es la de Holiday Collection Que es una de las primeras Que salió Los que salían en este formato Oh no Se me cayó una paleta Sería dentro de todo En este mueble La última zona de maquillaje Que tengo Porque Los demás labiales Están en el otro cajón Este bálsamo Es de Baulici Tiene una flor adentro Lo uso eternamente Todos los días Estos los saco Se van todos Se van todos Estos los compré Con mucha ilusión Te pintan los labios Según el pH que tengas vos Y la verdad No me gusta como me quedan Son buenos Pero no me gusta Esto es buenísimo No se va a ir a ningún lado Esto se va Porque no lo uso nunca Y esto de los bálsamos Realmente no sé A quién se lo puedo regalar Porque nadie me va a aceptar Un bálsamo así usadito Este Saben Se me ocurrió algo muy bueno Porque me encanta la lata Me encanta el olor Que tiene adentro Pero no soporto Para nada en el mundo Ponerme bálsamo Con los dedos Entonces se me ocurrió Hacerlo exfoliante Le voy a poner azúcar Adentro Y voy a hacer Un exfoliante para labios Porque el olor A frutillita Que tiene esto Es muy rico Entonces voy a utilizarlo así Que estaban en otro cajón Y no los puedo acercar Hasta acá Porque hasta acá Chicos no saben Lo que me pasó Acá cuando yo les estaba Hablando de estas paletas El video seguía Seguía y seguía Y la cámara dejó de grabar Porque bueno Se había llenado la memoria Y yo nunca Nunca Me di cuenta Hasta recién Así que bueno Igualmente esas paletas Las saqué Creo que no todas Si no la gran mayoría No se vayan Porque les tengo que decir Algo re importante De estos productos Para todos los que me estuvieron Preguntando Y me estuvieron sugiriendo Les voy a decir Que los vamos a sortear Voy a sortear los productos Que estén en buenas condiciones De ser sorteados Obviamente algo Súper usado Súper maltratado No va a ser sorteado Yo ahora me voy a encargar De limpiar bien los productos Y lo estuve pensando Y la mejor manera De sortear esto Es a través del Instagram Porque por YouTube Me es muy 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 difícil Elegir un ganador Por la cantidad de comentarios Que se quedan Y no tengo manera De contactar a los ganadores Porque YouTube No tiene una sección De mensajes Hasta donde yo sé Lo vamos a hacer por Instagram Así que estén bien atentos Va a ser un sorteo De varios ganadores Porque vamos a sortear Varios packs de cositas Que haya Y va a haber Supongo yo 3, 4 ganadores Bueno chicos Estén atentos a mi Instagram Por favor Es para ustedes Básicamente Es un regalo para ustedes Los amo mucho Y nos vemos en un siguiente video Muy 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 prontito Adiós ¡Qué tal! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Salavereste!